Quienes anduvieron, por ejemplo, esta mañana en la peatonal, conocieron el infierno, digamos, no se podía estar esta mañana. Y encima, a otros años, se suman ahora el tema de los barbijos, calor, barbijo, más la espera, porque lógicamente ahora a los locales no puede entrar la misma cantidad de gente que entraba en otros años. Entonces, todo se complica. Con lo cual, esta iniciativa puede ser interesante, a la noche está más fresquito. A esta iniciativa, que bueno, ya se sumaron la peatonal, las principales arterias comerciales, también se pueden sumar el resto de los comercios, ya están autorizados por el municipio. Y es una muy buena idea, se hace todos los años en realidad, pero este es una muy buena idea, precisamente por esto. No puede estar mucha gente en un mismo local, hay que descomprimir. Por eso, una vez más, invitan a todos los comercios a sumarse a la noche de las compras. Con expectativas renovadas, los comercios santafesinos abrirán este domingo sus puertas a partir de las 17. La mirada está puesta en recuperar algo de las ventas perdidas, producto de la pandemia. Vamos a trabajar, la novedad que tenemos es el domingo, con la siempre anunciada noche de compras en la ciudad de Santa Fe, de 17 a 22 horas el domingo, van a estar abiertos los comercios de las principales avenidas de la ciudad. Así que, bueno, eso esperamos que en un horario que es un poco más tranquilo en cuanto al sol y al calor de la ciudad, los clientes se puedan volcar a comprar. ¿Cómo viene siendo hasta ahora el comportamiento de los santafesinos? Bueno, vemos más movimiento, más movimiento de la gente en las calles, en las principales avenidas. Todavía falta, falta un poco de información en cuanto a las ventas, cuánto es el ticket promedio, pero lo más importante es que la gente se está volcando a comprar sus regalos y a tratar de salvar un poco la alicaída venta de los comercios. ¿Este horario especial de las 17 se va a dar en todos los comercios? En principio, en las principales avenidas, quien quiera sumarse a esta iniciativa que hemos desarrollado con la municipalidad, que nos ha permitido abrir el domingo de 17 a 22, lo puede hacer, pero principalmente las principales avenidas, el centro, Boulevard, Aristóbulo, General Paz, se van a sumar seguramente y, bueno, tratando de llevar un poco más de ventas a los comercios. Desde el centro comercial reiteran a los santafesinos que realicen sus compras con tiempo y apuestan a un 2021 diferente con recuperación en las ventas. Ya estamos en viernes, mañana sábado es un día importante para la venta, anexamos el día domingo, lunes y martes, tratar de siempre hacer una compa programada, evitar los últimos días, que son los días de más aglomeración de gente en los locales y entendiendo que el día 24 los comercios van a estar abiertos hasta las 18, 18.30, obviamente para darle a sus empleados la tranquilidad de poder llegar a tiempo a sus domicilios para poder disfrutar una Navidad tranquila. Estamos con las expectativas renovadas, tratando de que, como vos decís, diciembre sea un mes que por lo menos no vamos a notar la diferencia, porque obviamente el año ha sido muy malo, pero bueno, entrar a un enero y a un 2021 que, bueno, como siempre el comerciante renueva las expectativas, la posibilidad de tener también las ventas para las clases en marzo, bueno, todo eso va a hacer que nosotros podamos tener un 2021 para recuperar el terreno perdido.